Mis amores, el video es resumen del día de hoy porque demasiada información en un solo día So Yailin acusó a Anuel de maltrato y abuso con un audio Una menorcita cuando tenía 16 dijo que Anuel abuso de ella La de este Anuel pusieron un audio que ella también pasó por lo mismo que Yailin Yailin se operó y Xistina estaba con ella y le celebró el cumpleaños y que buquea y tiró su par de pollas Resulta que Anuel se defendió y dijo Oh, todo lo que hice a Xistina y es mentira, es para que yo no vea a mi hija Cataleya Yailin acusó a Anuel de que Anuel la maltrato a los 4 meses de embarazo Y ella respondió que esto es mentira, que esto es un plazo satárico de Xistina Para que más nunca vuelva a ver a su hija Cataleya Y entonces entre otros resúmenes Xistina le escribió a Anuel Oh, yo llame a tu papá, a tu mamá, al gordito, que se yo que viene el gordito O para su, no sé, no sé Que para vernos, tú y yo, para que alguien lo va a trompar Otro resumen es que por qué Yailin vino a hacer estas acusaciones ahora y no antes Es porque Anuel le quitó todo Yailin, no tenía ni un peso Le quitó hasta el dinero de ella y toda la vaina Y ahora como ella tiene la protección de Tecachi Ella se atrevió a demandarlo Anuel dice que no se dejen engañar Que cuando ustedes vean una ortografía de primer grado No le acusen a él, que él no sabe escribir así Punto Está como que anunciando una colaboración con Bad Bunny PR De decepción o qué sé yo Pero Bad Bunny está en el medio, sin tener que ver Bad Bunny, baby, una colaboración según los últimos posts de él Anuel alega que Yailin no la deja ver a su hija No le deja ver a su hija Que por favor le deje ver a su hija Van a ir para los tribunales para corte Mi gente, yo lo que digo es que en fin Esto no es como que Oh sí, Yailin presentó pruebas Ya, Anuel va preso Oh bueno, él presentó pruebas Oh, Yailin le quitan a Cataleya Si esto va para juicio y corte Esto es una investigación Esto no es como que Oh sí, Anuel va preso O a Yailin le quitan a Cataleya Porque cualquiera de los dos que estén mitiendo Anuel va preso Si es verdad las amenazas Y Cataleya Va removida de su madre Si es verdad Lo que dice Anuel Yailin se atrevió a abrir la boca ahora Porque está protegida por 69 Puente Kachi Según la gente que la defiende ¿Verdad? Anuel tiene su público Yo no voy a ninguno Ni ospiro a ninguno de los dos Que sea lo que Dios quiera Punto